Muy buenos días a todas y todos y bienvenidos a esta sesión de meditación que ofrece la sesión Brahma Kumaris. Así que muy buenos días. Aunque de buenos tiene bien poco aquí en el norte de España, en Cantabria, porque desde hace semanas no para de llover. Pero cuando decimos buenos días no tiene que ver tanto con el tiempo, sino es como un buen deseo, que tengas un buen día, que todo te vaya bien, haga bueno o malo, que todo te vaya bien. Porque si tenemos en cuenta el tiempo y tu buen día depende de que haga sol y pasa como aquí, que a lo mejor se tira meses lloviendo, pues entonces ningún día será bueno. Y la felicidad no tiene que ver con el tiempo, el entusiasmo tampoco, el coraje tampoco, la paz interior tampoco. Así que cuando decimos que tengas un buen día, es este buen deseo de que te sientas bien y que todo vaya bien. Así que buenos días. Y el tema de hoy es la introversión. Y esta mañana, antes de la meditación, antes de empezar esta sesión, estuve apuntando algunas reflexiones para entender la qué es la introversión. Intro hacia adentro. En el idioma hindi la palabra para introversión es antarmukta, que literalmente significa girar tu cara hacia el interior. Es decir, dirigir tu atención hacia lo que tú eres realmente, un ser espiritual. así que algunas ideas que apunté esta mañana es que son muy gráficas, pero nos ayudan a entender. Una cosa es tu casa y otra cosa es de la puerta hacia afuera. Es decir, a la calle. Entonces, introversión es que estás en la calle y vas hacia casa, entras en casa. La calle no es tuya, tu casa es tuya. y en tu casa tienes muchos beneficios, recursos que no tienes en la calle. Por ejemplo, en casa te puedes proteger del frío o del calor o del viento. en casa hay intimidad, en la calle no. En casa tienes comodidades que en la calle no tienes. En casa tienes recursos, facilidades que en la calle no tienes. Y un beneficio hoy en día es que en casa tienes todo lo que tienes en casa más el mundo entero lo tienes en casa mediante internet, mediante las redes sociales. Así que puedes estar en casa contigo pero también conectado con lo que tú quieras de fuera. si trasladamos esto a nivel espiritual introversión significa entrar en la conciencia de quién soy yo a nivel espiritual y de todo lo que es innato en mí, todos mis recursos que significa mis cualidades mis virtudes mis habilidades mi entendimiento conocimiento todo lo que he adquirido a través del Raja Yoga todo eso está dentro. introversión significa entrar en ese espacio silencioso y experimentar eso que hay dentro de mí. Por ejemplo la paz hoy en día es difícil encontrarla en el mundo y cuando me refiero al mundo me refiero a las relaciones las situaciones las circunstancias la naturaleza todo eso crea intranquilidad hoy en día sin embargo en tu casa interior de tu ser si hay paz porque es una cualidad así que puedes acceder a esa experiencia desde dentro tienes acceso a todas las cualidades los buenos deseos sentimientos puros entendimiento y tienes muchas habilidades dentro discernimiento tolerancia etcétera etcétera se dice esto ¿no? todo está dentro de ti esto es lo que se dice en el mundo del crecimiento personal todo está dentro de ti pero dentro de ti ¿qué significa? si piensas dentro de tu cuerpo pues no dentro de tu cuerpo hay sangre huesos órganos bacterias virus hay de todo se refiere dentro de yo el ser el que habita en este cuerpo que es muy diferente otro beneficio de la introversión es que puedes conectar con todas las almas humanas no importa donde estén conectar significa que los pensamientos y sentimientos puros y positivos que creas en tu mente esos pensamientos y sentimientos generan vibraciones y al pensar en los demás llega a los demás otro beneficio de la introversión es que dentro de ti como decía antes explicándolo a nivel físico tú puedes conectar hacia afuera mediante internet aquí puedes conectar no sólo con las almas humanas para transmitirles tu energía positiva sino también con el alma suprema el ser supremo porque introversión implica entrar en un espacio muy silencioso muy calmado muy dulce muy amoroso y desde ahí lo que expresas en tu mente en forma de pensamientos y sentimientos tiene mucha calidad es muy beneficioso así que podemos conectar desde nuestra casa interior con el alma suprema es decir con la fuente inagotable de amor y de todas las cualidades creo que creo y no estoy seguro que si alguien quiere realmente transformarse que significa terminar con la negatividad las emociones los celos los miedos toda esta basura que hay dentro la introversión es lo más esencial así que vamos a meditar porque meditar significa ir hacia dentro y dejamos el cuerpo bien relajado está bien si lo hacemos con los ojos abiertos y dejamos la mirada reposada en el punto de luz que tenemos enfrente y ahora creo una intención la intención de ser consciente de mí mismo y de entrar en mi casa interior ser consciente de mí mismo y entrar en el silencio interior y para eso tengo que girar mi atención hacia adentro dicho de otra forma tengo que apartar mi atención de todo lo que percibo a través de los sentidos físicos tengo que apartar mi atención de los oídos de los ojos de las sensaciones corporales y empezar a pensar acerca de quién soy yo en base al conocimiento de mí mismo yo soy un ser un alma yo soy como un punto de luz yo soy el que tengo una naturaleza natural que es el silencio la paz y la quietud yo soy un alma yo soy estos pensamientos acerca de mí mismo me empujan hacia adentro me empujan hacia la experiencia espiritual de calma de silencio en la mente de bienestar de sentirme de sentirme desapegado de todo así que el método para mantenerme consciente de mí mismo para mantenerme introvertido es tener pensamientos acerca de quién soy yo realmente así que ahora vamos a probar con este simple pensamiento que voy a mantener en mi conciencia y me daré cuenta que este pensamiento me mantiene introvertido es decir alejado de lo físico corporal y material el pensamiento es yo soy un alma eterna así que ahora mantengo este pensamiento esta conciencia yo soy un alma eterna y un alma un alma y un alma y un alma Gracias. Gracias. Ahora que estoy estable, introvertido, desapegado. Y en paz conmigo mismo y con el mundo. Ahora voy a crear una conexión. Con la fuente suprema. Que no está dentro de mí, pero que desde dentro, con mis pensamientos, puedo comunicarme con él. Esto es lo que significa yoga. Yoga. El yoga siempre se crea desde dentro. Entendiendo yoga como unión, conexión. Así que estando consciente de mí mismo, conecto con el Ser Supremo pensando en él, haciéndome consciente de él. Lo imagino como un punto radiante de luz. Que reside en un espacio más allá del universo, llamado el Nirvana. O el mundo del silencio. O el hogar de la paz. O el cielo. Es un espacio silencioso, donde no existe la materia. Solo hay una vibración constante y eterna de paz. Y el Ser Supremo, del que ahora soy consciente, reside en ese espacio. El Ser Supremo es la personificación de todas las cualidades. Y el método de empezar a absorber esas cualidades en mí, es muy sencillo. Simplemente estoy en yoga con él. Es decir, me hago consciente de que estoy pensando en el Ser Supremo. De que él es el que tengo en mi mente. De que él me pertenece. Corto. No. No. Open. No. 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 Niñoавricense. Niño, no. 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 ¿Cuánto más consciente soy? Del Ser Supremo, más conectado estoy con las vibraciones que él emana. Y lo puedo hacer con este pensamiento. Por ejemplo, yo el alma estoy pensando conscientemente en el alma suprema, que es la fuente de todo poder espiritual. Es decir, de todas las cualidades. Tanto del amor como del poder. Tanto de la paz como la felicidad. El secreto para llenarme por la energía del alma suprema es ser consciente de mí mismo como alma y ser consciente de él como el alma suprema. Y mantener esto por un tiempo. Aunque sea un minuto. Aunque sean 30 segundos. Cuanto más consciente de él, más absorbo. Y cuanto más absorbo, más me lleno. Y la energía del alma suprema realmente me purifica me transforma me empodera me eleva me engrandece. Me engrandece. Ahora con un pensamiento suavemente decido volver de la conciencia espiritual de estar en mi casa interior hacia el exterior. Es decir, a la conciencia del lugar donde estoy y de mi cuerpo. OM SHANTI Muy bien. Podéis practicar durante el día entrar en casa en tu casa interior y tomarte algo. Por ejemplo, estás en la calle hace mucho frío entonces entras en casa te tomas algo caliente reconfortante y sales abrigado y sales de nuevo a la calle. Aquí lo que podemos hacer es ir hacia adentro estés en tu casa o en la calle es hacerte introvertido entrar en el silencio en la paz interior también puedes conectar con el alma suprema y entonces tomarte esa energía es muy reconfortante y luego volver a salir con esa energía practicar lo veréis siempre que tengáis un rato voy a tomarme algo hacia adentro no se trata de un café se trata de tomarte la influencia de la energía espiritual muy bien el viernes que viene como sabéis esta es la meditación del del sábado por la mañana a las 8 pero tenéis por la tarde creo que a las 10 también a diferentes horarios es la misma meditación en diferentes formatos también hay el curso de Raja Yoga y el día 18 desde aquí daré una conferencia con el tema fluir con soluciones espirituales será por Zoom los que estéis interesados y queréis recibir el el enlace es a las 6 de la tarde el 18 de diciembre y los los que queréis recibir el enlace podéis mandar un correo electrónico a brahmakumariscantabria gemel punto com y entonces os lo enviaré y así podréis conectar muy bien desde esta experiencia de introversión que tengáis un muy buen día aunque llueva o no el día el buen día está garantizado om shanti un saludo a todos lo forex o a la un saludo lo o el lo lo se o lo lo Gracias por ver el video.